Bien, recibimos ahora a uno de los artistas más jóvenes en la historia de los grandes de Siempre en Domingo. Es originario de Argentina y en poco tiempo se ha convertido en todo un ídolo de la juventud de América. Efectivamente, cuando lo recibimos en Siempre en Domingo, era un adolescente, apenas está creciendo un poquito, pero ya mueve a toda la chiquillada de todos lados, no sólo de México, sino de toda América donde llegamos. Este año se han notado éxitos con muy lleno total en el Luna Park y Teatro de la Ópera, allá en su país natal. Además, realizó una gira por toda la República Mexicana con récord de asistencias y está por recibir un doble disco de platino por más de medio millón de copias vendidas de su álbum Un Ángel. Un Ángeles para las adolescentes de México, Pablo Ruiz. Estoy celoso, sólo lo niego, sigo tus pasos, igual que un perro que te quiere atrapar. No estás con otro y me da rabia, yo no soporto cuando te abraza y no lo puedo evitar. Es una cachetada, cada cariño que le das me mata, si le sonríes una cacajada. Duena mi pecho, explotando mi corazón. Es una cachetada, cuando lo besas siento que me engañas, cuando lo abrazas mi cabeza estalla. Estoy más lejos, lejos de ti, que eres el sol. Me estoy muriendo porque lo dejes, porque lo olvides y me desees como a nadie jamás. Y me traicionan los pensamientos, cuando quisiera tener un puesto y ocupar su lugar. Es una cachetada, cada cariño que le das me mata, si le sonríes una cacajada. Es una cachetada, suena en mi pecho, explotando mi corazón. Es una cachetada, cuando lo besas siento que me engañas, cuando lo abrazas mi cabeza estalla. Estoy más lejos, lejos de ti, que eres el sol. Es una cachetada, cada cariño que le das me mata, si le sonríes una cacajada. Duena mi pecho, explotando mi corazón. Gracias, muchas gracias. Gracias.